La antigua Catedral Santiago de Managua, que se mantiene en pie luego de 44 años del terremoto que destruyó el edificio, se ha convertido en un sitio emblemático de la capital nicaragüense. El edificio de estilo neoclásico, aunque deteriorado, es un lugar lleno de tradición donde se celebraron acontecimientos de la elite del país y funge también como guardatumbas de jerarcas católicos y de prominentes ciudadanos. Este símbolo de la ciudad fue declarado en diciembre del 2000 Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, la esplendorosa iglesia de los años 50, donde se reunían fieles de la crema innata de la sociedad nicaragüense, luce gris, impasible y todavía con cierto aire de su pasado majestuoso. El reloj de la torre sur de la iglesia todavía marca la hora del mortífero terremoto. Las manecillas pararon alrededor de las 0.35 horas, cuando el país centroamericano era cimbrado por el temblor. Con información e imágenes de Pablo Palomo, enviado Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.